¡Ni, da, y no! ¡Apagó la pena! ¡En cuanto me pula, que corrió cantena! ¡Ni, da, y no! ¡Apagó la pena! ¡El cuerpo de Cuba, que corrió cantena! ¡De miedo a la mira, y no! ¡Apagó la pena! ¡A p ор scales de la mañana! ¡Cuándo se abra micaela! ¡Aquí la mala que llega es la cara! ¡Und ¡Apagó la pena! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!